Saludos, muy buenas noches, viernes 22 de octubre y miramos ya al fin de semana cuando comenzamos a hacer el repaso a la actualidad local en esta televisión municipal. Miramos al fin de semana como decíamos y tenemos propuestas para el sábado y el domingo, pero antes conocemos lo más destacado de hoy con los titulares. El secretario andaluz para el deporte, Manuel Jiménez, ha participado hoy en la puesta de la primera piedra del nuevo polideportivo. Con una capacidad para 324 espectadores, el pabellón puede albergar la práctica de hasta tres deportes de manera simultánea. El colectivo cultural Guadalmesí prepara un montaje con la vida y obra de Miguel Hernández como protagonista. Se pondrá en escena los días 5 y 6 de noviembre en el colegio Guzmán el Bueno. Esta televisión se hace eco hoy del documental elaborado por la Diputación y la Universidad de Cádiz, Trafalgar 1805. Un trabajo que recrea el detalle mediante infografías lo sucedido en aguas de nuestra costa un 21 de octubre de hace dos siglos. El secretario andaluz para el deporte, Manuel Jiménez Barrios, ha participado hoy en la puesta de la primera piedra del nuevo polideportivo cubierto que se construye ya en la Marina, frente al estadio de fútbol. Con un presupuesto de 1.500.000 euros, tiene una superficie de 2.000 870 metros cuadrados y capacidad para hasta 324 espectadores. A través de una pista principal divisible entre zonas separadas, el recinto podrá acoger la práctica simultánea de varios deportes. Desde el Gobierno andaluz se subrayaba hoy que se ha saldado una deuda histórica con esta ciudad. A la puesta de la primera piedra han acudido, entre otros, el secretario general de Turismo y Deporte en el Gobierno andaluz, Manuel Jiménez Barrios y el delegado provincial Manuel González Piñero. Querían respaldar así la futura puesta en marcha de unas instalaciones demandadas largamente por el Gobierno local. Antes de la incorporación de la primera piedra, los técnicos han explicado las características del pabellón cubierto proyectado en la Marina. Sobre una superficie de 2.870 metros cuadrados, el nuevo polideportivo constará de una pista principal divisible en tres transversales. Estará dotado además de una sala polivalente, seis vestuarios, zona para el uso de los árbitros, almacén y oficina de administración. Las obras adjudicadas a la empresa BIMAC, con un presupuesto cercano al millón 500.000 euros, arrancaron ya a finales del pasado mes de septiembre. Pero esta mañana la delegación que aglutinaba representantes de las tres administraciones implicadas ha participado en la puesta de la primera piedra. En el interior de la urna de cristal, diferentes elementos para dejar constancia del contexto que rodea la obra, desde monedas en curso hasta la prensa del día. El secretario andaluz para el deporte y el alcalde de Tarifa eran de los primeros en introducir una tarjeta de visita y un resumen con los datos de la obra. Luego la prensa Andel Día, con ejemplares del periódico El País, El Mundo, El Diario de Cádiz y Cabeceras Deportivas. También las banderas Andaluza, Española e Europea, de manos de los concejales Juana Garrido y Sebastián Galindo. Para el gobierno andaluz, que aportaba la mitad del presupuesto destinado al polideportivo, la de hoy es una oportunidad de responder a un compromiso adquirido hace años con la mejora del deporte en Tarifa. Era una instalación muy demandada por Tarifa y por su alcalde y su gobierno y nosotros teníamos que darle respuesta a esa necesidad y cuando nos reuníamos una y otra vez, porque el alcalde no ha parado de insistir en la necesidad que tenía Tarifa de dotarse de este equipamiento que ya hoy tienen poblaciones similares y ante eso planteamos que en vez de hacer un tipo 1, que es un poco más pequeño, hicimos el tipo 2, que efectivamente, como él ha explicado, es un pabellón que reúne unas características un poquito mayores de las normales. Tiene una pista en la que se puede dividir transversalmente para otras tres pistas interiores, tiene la sala multiuso, aquí le hacía referencia para los deportes que son de sala y luego tiene un graderío para unas 300 personas, tiene una luz cenital que permite el uso, mientras que haya luz natural, perfectamente, estándole por arriba sin molestias para los usuarios y lo que hace es adecuar Tarifa a lo que hoy es la realidad que ocurre en poblaciones muy similares de estas características de 18.000 habitantes. El deporte se ha convertido en una necesidad vital para los ciudadanos, afortunadamente, lo que supone hoy de mejora de la salud y del rendimiento de las personas, pues el deporte es el mejor vehículo. Y la Junta de Andalucía tenía un compromiso y tenía además un déficit con Tarifa. Hoy lo hemos cubierto, hemos puesto esta primera piedra de este pabellón que tiene un importe de 1.500.000 euros, así que en los tiempos que corren una inversión de estas características en sí mismo ya justifica el que ese compromiso se ve realizado con una creación de empleo. La empresa Pima, que es quien ha cogido la licitación pública, pues aquí va a generar un empleo durante la construcción bastante importante. Para el gobierno local, la creación del nuevo pabellón permite dar respuestas a deportes como el baloncesto, balonmano o boli-mano, carentes de superficies de juego cubiertas tras la creación del centro de la raqueta. Las cosas de palacio van despacio, yo siempre digo eso y la verdad es que se anuncia en su momento, la gente espera que a los dos meses esté construido y esto requiere naturalmente partida presupuestaria, requiere también en su momento por los informes suficientes y los permisos suficientes para poderlo hacer y entonces hoy es un día grande, yo creo para Tarifa, para mí me siento muy satisfecho. Manuel Iberes Barrio, secretario de Deportes de la Junta de Andalucía, ya en su momento hace varios años, hace seis o siete años, pues nos reunimos en Sevilla y esto ha tenido este feliz término y la verdad es que teníamos un polideportivo pero de los años 70, un polideportivo que se quedó obsoleto completamente para la práctica del deporte, que lo hemos reconvertido en un polideportivo de raqueta en el cual tenemos tres pistas de pádez y muy necesarias en Tarifa por la consecuencia de la climatología con el viento y yo creo que con el polideportivo hemos culminado en estos años, pues en la cuestión deportiva, con la ayuda naturalmente de la Junta de Andalucía y de la Diputación, hemos concluido con este polideportivo que inauguramos, pues es una etapa muy importante en el municipio de Tarifa en cuanto a instalaciones deportivas, creo que tenemos casi de todo y casi en todo el término municipal. Con 176 asientos fijos, el pabellón podrá albergar hasta 324 espectadores sentados, ya que contará con un graderío telescópico o móvil de 148 asientos. La pista principal de 20 por 40 metros está preparada para la práctica del baloncesto, balonmano, volei, tenis y fútbol. Puede dividirse transversalmente en otras tres pistas para acoger el ejercicio simultáneo de varios deportes. Un pabellón grande que permite tres pistas e incluso convertir la pista principal en tres pistas, que tiene también una sala de multiuso, que tiene seis vestuarios. Yo creo que vamos a estar muy contentos y felices cuando podamos disfrutar de esta instalación deportiva. Desde el Gobierno andaluz se apuntaba hoy a que la puesta en marcha de las instalaciones permitirá dar un salto cualitativo en la promoción pública del deporte. La Junta de Andalucía lleva invirtiendo en instalaciones deportivas a través de un plan director muy potente y en ese plan director se veía que Tarifa estaba un poco descolocado. Por eso era corregir un déficit histórico con Tarifa y el compromiso que tenía la Junta era hacerlo. No vamos a parar, si el alcalde, como saben también, es muy insistente y está permanentemente pensando ya en nuevas instalaciones, que le he pedido que espere un poco mientras que terminamos este. Como él ha dicho, tiene un plazo de ejecución entre 10 y 12 meses. La empresa dice que son unas características técnicas adecuadas para terminarla en plazo, espero que las inclemencias del tiempo le permitan, pero en cualquier caso el alcalde, como no va a parar de pedir instalaciones, en ese mapa del plan director Tarifa ocupa un lugar importante para nosotros y vamos a seguir apostando por esta aprobación. Pero por otro lado y al hilo del acto de hoy, en la zona de obra se ha podido ver esta otra imagen. Es la del empresario Juan Manuel Navas, dedicado al transporte de áridos. Ha querido remarcar de esta manera que la firma Orpresur, suministradora del hormigón de la obra del polideportivo, le adeuda una cantidad cercana a los 150.000 euros. El trabajador autónomo ha intentado llamar la atención sobre unos impagos que, dice, dan al traste con su empresa. Hasta la fecha son 35 los inscritos en el curso de acceso a la universidad. No obstante, las inscripciones podrán desarrollarse a lo largo de todo el mes de noviembre próximo. La jornada informativa fue ayer tarde y se conoce el calendario del curso y las ramas formativas vinculadas a titulaciones muy distintas. El curso de acceso a la universidad es fruto de la colaboración entre Ayuntamiento y Universidad de Cádiz. Las clases del curso de acceso a la universidad para mayores de 25 años se impartirán en tarifa durante las tardes de los martes, miércoles y jueves. Durante dos horas los alumnos irán asumiendo los contenidos de hasta seis asignaturas obligatorias, todas ellas derivadas a las principales ramas formativas. Son además las más demandadas por los alumnos. Y animaros que tampoco esto es tan difícil como la entrevista parece. Los exámenes, como sabéis, son en abril o mayo. La legislación no pone una fecha concreta, pero es fijo en uno de esos dos meses. Sabéis que los exámenes son viernes por la tarde y sábado por la mañana, dos días seguidos en Algeciras. La matrícula la tienen que echar en principio en marzo. Eso ya saldrá publicado, imagino, en la página web de la UCA, la fecha exacta. De todos modos nosotros estaremos al tanto y nos iremos comunicando. En la jornada de ayer se conoció el programa y calendario de este nuevo curso y se resolvieron dudas relativas a una prueba de acceso que ha sido superada en un 80% por los alumnos de Tarifa. En Tarifa se pueden estudiar asignaturas ligadas a Humanidades y Arte, a Ciencias de la Salud, así como una formación más técnica. Las clases que comenzarán el día 2 de noviembre se impartirán en la sala multiusos de la Biblioteca Municipal, desde las 6 menos cuarto de la tarde hasta las 8 menos cuarto. Aunque hay ya más de 35 prescritos, todo el mes de noviembre próximo estará abierto para formalizar las nuevas inscripciones. Y justo después de estos servicios informativos ofreceremos un interesante documental que recuerda un hecho histórico especialmente relevante. Una contienda naval ocurrida hace más de dos siglos en las costas gaditanas. Se trata de la Batalla de Trafalgar. Un día como ayer, 21 de octubre, se sucedieron los acontecimientos que relata fielmente el documental. Unos enfrentamientos entre las flotas hispano-francesa y la inglesa que terminó en poco más de dos horas con una derrota fulminante de los navíos napoleónicos y los españoles. Los motivos que propiciaron estos acontecimientos y sus consecuencias son relatados con lujo de detalles en la recreación infográfica que esta televisión propone para esta noche mismo. Trafalgar 1805 es una producción de la Diputación de Cádiz y de la Universidad. Trafalgar 1805 es un documental que intenta ilustrar al detalle y con atractivas infografías cómo se desarrolló tan significativa contienda naval en nuestras aguas más cercanas. La batalla de Trafalgar supuso un giro importante en la supremacia de las potencias europeas. Así, su relevancia no radica tan solo en la catástrofe humana que supuso, también en las repercusiones posteriores. La Diputación Provincial y la Universidad de Cádiz produjeron un documental divulgativo que se recrea en estos hechos que se sucedieron un 21 de octubre. Aquí obligaríamos a los ingleses a sostener un estrecho bloqueo con otro en Cartagena y otro sobre Tolón. Para estos bloqueos tendrán que hacer grandes sacrificios, con el sostenimiento de tres escuadras en un invierno que está próximo y con las averías que forzosamente han de tener, conseguiríamos ventajas equivalentes a las de un combate. En el espacio de dos horas, la mayoría de los navíos más importantes de la flota franco-española ya se habían rendido. Poco tiempo después, la flota quedó aniquilada en todos los sentidos. La mayoría de los barcos españoles y franceses que habían sido apresados por la flota británica fueron llevados a Gibraltar. Esa noche se desató una tormenta. Algunos barcos no pudieron aguantar. Estos se hundieron con los heridos. Otros pudieron llegar a la costa del Golfo de Cádiz. Poco antes del mediodía, el San Agustín abre fuego sobre el Victory. Con escaso acierto dada la distancia. A menos de media milla de la línea aliada, el inglés sufre el fuego de más de 200 piezas. Sin embargo, muchos disparos se pierden por el estado de la mar y la falta de pericia de los artilleros. Esta derrota no solo significó el fin del intento napoleónico del dominio marítimo, sino también el fin de España como potencia colonial y marítima, ya que nunca se recuperaría de este duro golpe. Al pasar por la popa del Santa Ana, el Royal Sabren disparó los 50 cañones de sus baterías de vapor que, cargadas con doble bala, provocaron una carnicería con 100 bajas, 14 cañones desmontados y la popa destrozada.